El Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León pasa a tener un total de 119 prestaciones. Así lo ha confirmado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en la presentación ante el Consejo de Servicios Sociales de la actualización y primera evaluación de este documento, que ya cuenta con cuatro años de trayectoria. A partir de ahora, el catálogo cuenta con 10 nuevas prestaciones y mejora otras 23. En definitiva, la actualización del catálogo nos lleva a nueve prestaciones esenciales, más a siete prestaciones gratuitas más y a la ampliación también de la cobertura hasta llegar a los casi 575.000 usuarios de los servicios sociales, que esto supone un crecimiento medio del 6,48% respecto de la cobertura anterior. En 2016, la Junta de Castilla y León concedió más de un millón y medio de prestaciones que beneficiaron a casi 600.000 personas. Ahora, con la actualización del catálogo, todas las tipologías de prestaciones se incrementan, a excepción de las de apoyo a familias en riesgo de desahucio, que desciende un 40%. La consejera de Familia ha destacado además que, respecto a los grupos de población, las ayudas que más crecen son las dirigidas a víctimas de violencia de género. Todos los grupos de población ven incrementadas sus prestaciones, crecen un 7,6%, salvo las dirigidas a personas con drogodependencias que se mantienen. Crecen un 9% las destinadas a víctimas de violencia de género, más de 9.300 prestaciones, y crecen un 8,5% las destinadas a personas con dependencia, más de 668.000 prestaciones. Datos que corroboran el ya consabido puesto de nuestra comunidad dentro del informe DEC 2017. El sistema de servicios sociales de Castilla y León, fundamentalmente gratuito y basado en derechos subjetivos, es uno de los más avanzados de España gracias al equilibrio mantenido entre tres importantes dimensiones, gastos, derechos reconocidos y cobertura efectiva.